Amigos, como siempre os habla Danny Medrano, voy a entrar a un lugar bastante precioso que está aquí en consorcios de aguas de Bilbao, eso que podéis ver allá arriba, así que pasemos a entrar ahora a ese lugar tan bonito que podemos ver aquí, no te vayas, de todos modos mirando aquí, mira que precioso campeón, mira que precioso, mira para allá que precioso, vamos a entrar ahora aquí adentro campeones, allá, a ese hoyo que está allá, da un poco de miedo eh, bueno campeones ya estamos dentro podéis observar bastante bien, que bonito esto por aquí como es esto por aquí campeones primero que vengo por aquí es un lugar épico es un lugar épico es un lugar épico que nunca ha estado por aquí campeones cualquiera se atemoriza por este lugar, por aquí es una cueva que podéis ver hacia allá si me ve que vengo por aquí si me ve que vengo por aquí sigue mirando hacia allá campeones etcétera vamos a mirar ahora desde allá es un lugar precioso, eso está aquí en Bilbao España en consorcios de agua, cerca de consorcios de agua abajo campeones esa es la primera entrada, esa es la entrada y esta aquí es la salida en también que el agua ya hemos salido de aquí del puente que te estuve mostrando allá ese del túnel este y está bastante épico bastante poderoso verdad? de verdad que me ha encantado bastante estoy por aquí por este lugar se llama esto se llama consorcio de aguas del ba o que está allá arriba y estoy diciendo la ciudad es algo que está muy pero muy épico muy majestuoso de verdad que estoy muy contento de haber descubrido este lugar por aquí hoy yo sé que es algo quizá bastante básico para ustedes pero para mí cada vez que yo descubro algo nuevo es como volver volver a vivir si es como si fuese iniciar mi vida de de nuevo así que yo quiero que usted campeón póngase a hacer cosas nuevas no se ponga a estar siempre haciendo lo mismo vea un lugar diferente y disfruta de lo que hay en ese lugar haz foto haz vídeo habla con la gente como este diferente tipo de comida salta baila habla campeón porque la vida la vida está hecha de pequeños detalles mira mientras más tú mientras más tú disfrute un poquito todos los días seguro que mucho más feliz mucho más contento irán estar en tu vida y en la vida y la vida de otras personas porque porque esa felicidad y ese entusiasmo tú lo irás a transmitir a otras personas que quizá estén tristes y gracias a tu nivel altísimo de felicidad o bajar dependiendo mira se lo vas a transmitir a ellos es importante de que tú siempre estés haciendo algo nuevo probando una comida nueva conociendo nuevas personas conociendo nuevos lugares probando cosas que sean absolutamente nuevas para ti porque es lo que realmente le da mucho más poder a tu vida etcétera por ejemplo yo por aquí por este lugar esto es algo nuevo para mí campeones echa un vistazo allá yo voy a mi casa y voy a dormir con una contentura con una felicidad de haber descubrido algo descubierto algo nuevo yo sé que para ustedes estos son tonterías no pero para mí qué sé yo son lugares diferentes no que yo nunca antes he estado y aquí podéis ver allá entonces cosas así son las que realmente me dan a mi felicidad no es tener más dinero bueno por supuesto que sí es importante no no es que sé yo estar siempre haciendo siempre lo mismo etcétera es es la idea viene siendo hacer siempre cosas que nos motiven que nos den mucho más seguridad que nos den mucho más entusiasmo que nos pongan hasta asaltar perdón que nos pongan a correr en vez de andar caminando que nos pongan a volar en vez de andar corriendo es decir que nos llenen de felicidad que nos llenen de energía porque es así como nuestra vida va a cambiar bueno ya quizá ya hayáis visto suficiente voy a cerrar esta oración os muestro un poquito mucho más adelante ya sabéis la vida son tres días no podemos aburrir no las no podemos pensar que las cosas malas pues que todo van a venir van a a nuestra vida tenemos que disfrutar un poco todos los días para que el corazón esté lleno de felicidad de amor de paz de amor tenemos que sembrar lo que realmente queremos cosechar queremos que es empezar a sembrar lo que realmente queremos cosechar si usted quiere cosechar felicidad pues empieza a hacer cosas que realmente le den felicidad es decir a comer comida diferente a conocer otras personas hacer el amor mira lo que sea haz un listado 10 cosas que realmente te den a ti felicidad que te den entusiasmo que te hagan sacar chispa de tu corazón es decir de a de 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 fuerza para que tu vida tenga mucho más sentido y puedas vivir la vida que realmente desea no la que la sociedad o tus padres te han inculcado que tienes que vivir así que ya sabes campeón por tanto hecha un vistazo hacia allá y nada si quieres si quieres un día un tour conmigo por aquí por este majestuoso lugar campeones no duden en contactarme por aquí parece como que alguien se ha metido no a descubrir algo vamos a mirar que hay en esta cueva espero que no me salga una culebra perdón una despiente si vamos marcha hacia allá sigamos marcha hacia allá campeones de verdad que esto para mí era bastante nuevo amigos como siempre os habla de ni medrano voy a entrar a un lugar bastante precioso que está aquí en consorcios de aguas de bilbao eso que puedes ver allá arriba así que pasemos a entrar ahora a ese lugar tan bonito que podemos ver aquí no te vayas de todos modos mirando aquí mira qué precioso campeón mira qué precioso mira para allá qué precioso vamos a entrar ahora aquí adentro campeones allá a ese hoyo que está allá da un poco de miedo buenos campeones ya estamos dentro podéis observar bastante bien qué bonito esto por aquí podéis observar más o menos cómo es esto por aquí campeones primero ve que vengo por aquí pero es un lugar épico es un lugar épico es un lugar épico que nunca ha estado por aquí campeones cualquiera se atemoriza por este lugar por aquí es una cueva que podéis ver hacia allá es el primer ve que vengo por aquí sigue mirando hacia allá campeones etcétera vamos a mirar ahora desde allá es un lugar precioso eso está aquí en Bilbao España en consorcios de agua cerca de consorcios de agua abajo campeones esa es la primera esa es la entrada y esta aquí es la salida allá y seguimos la marcha campeones seguimos la marcha por estos preciosos lugares campeones me encanta conocer lugares diferentes de verdad que para mí eso es parte de la felicidad de mi vida conocer nuevos lugares campeones y podemos ver gente corriendo por aquí allá abajo podemos observar una casa preciosa campeones no sé si la podéis ver por aquí esto es precioso bien por aquí tenemos como una otra entrada parece que es una propiedad privada aquí tenemos gente que viene su cultivo sus cositas campeones es algo típico algo bastante bonito de verdad que a mí me encanta vivir por lugares así ¿por qué? porque uno se llena de energía, de fuerza, de motivación por ejemplo este es mi caso ¿no? como uno vive aquí en Europa la cosa es diferente cuando uno va a un campito uno se siente como tan feliz, tan contento tan entusiasmado de mirar cosas bonitas que uno a veces quisiera ni volver a la ciudad mira, mira que bonito y eso es chequea ya, chequea, chequea excelente echele un vistazo echele un vistazo de la casita que preciosa ¿no? yo sé que para mucho la gente de Latinoamérica dice Denny ¿qué haces tú? esos son ranchos viejos esos son casas viejas pero para mí me hace mucha gracia ¿no? sabes que uno como vive aquí en Europa la cosa es diferente ¿no? las cosas son edificios grandes como aquello que tú puedes observar allá etcétera pero cuando uno ve ese tipo de de casas pero uno de verdad como muchas le hace como mucha gracia ¿no? aquí podemos saber un carrito que vaya a un carro, un coche y nada campeones gracias por la visita déjame tu suscripción dale un like y comparte si quieres conocer mucho más lugares épicos lugares virgenes